¡Hola Carmen! ¿Qué tal? ¡Hola Paula! ¡Hola Irina! Ya sabemos unas cuantas cosas acerca del coronavirus, lo que es, dónde está, lo importante que es lavarse bien las manos, llevar la mascarilla, pero no nos queda muy claro cómo podemos mantener nuestro entorno limpio y libre de virus. Sabemos que eres enfermera y profesora en la universidad, así que seguro que nos puedes sacar de dudas y enseñarnos mucho. ¿Qué te parece si te hacemos unas preguntas? ¡Venga! ¡Adelante! Nos gustaría saber, ¿el coronavirus puede quedarse posado sobre las cosas y contagiarnos? Sí, el coronavirus es un virus tan pequeño, tan pequeño que es invisible. Nosotros no le podemos ver, pero él pulula por todo el ambiente y se puede quedar en las superficies, como en el móvil, se puede quedar también en uno de nuestros cuadernos, se puede quedar posado durante horas en cualquier superficie. ¿Por qué se dice que es importante ventilar bien las casas? ¿Por qué? Porque el coronavirus, cuando hay aire fresco y también hay corrientes de aire, se va. Es como que está posado en la superficie y de pronto el aire fresco le elimina y se va. Por eso es tan importante ventilar bien las habitaciones y mantener las ventanas abiertas. Entonces, también será muy importante que el cole esté bien ventilado, ¿no? Cuanto más ventilado esté el colegio, mejor. ¿Por qué? Porque las habitaciones y las aulas, que son muy pequeñas y las ventanas están cerradas, no se mueve el aire. El aire está como parado. Entonces, cuando hay aire parado, hay más coronavirus. Así que el cole tiene que tener las ventanas abiertas antes de la clase y después de la clase. ¿Pero si el coronavirus al ventilar sale volando a la calle, ¿me puedo contagiar cuando salga? El coronavirus, una vez que abres la ventana, puede salir, pero ya es muy difícil que se vuelva a posar en otra superficie. No obstante, lo más importante es pensar que el coronavirus está en todas partes y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tanto en el cole como fuera del cole, y en casa también. ¿El agua y el jabón pueden destruir al coronavirus? Sí, el agua y el jabón... De hecho, mira, tengo aquí una pastilla de jabón. Lo más importante para destruir el virus, porque el virus lo odia y se muere cada vez que lo usamos, es lavarnos las manos con agua y con jabón, porque el jabón, al crear espuma, destruye el virus. Por eso es tan importante que os lavéis las manos siempre antes y después de salir de casa, antes y después de ir al baño, antes y después de tocar cualquier superficie, si se puede, agua y jabón. ¿Qué más cosas se pueden usar para eliminar el coronavirus? Hay otros métodos, porque claro, imaginaros que estáis en el parque o en la playa, ¿vais a llevar agua y jabón al parque? Es difícil, ¿no? ¿A que no? Pues hay otras soluciones que suelen ser como esta, que son transparentes, o esta, también las hay de colores. Y estas soluciones se llaman gel hidroalcohólico, porque lleva alcohol, las habréis visto. Estas, en la calle, sustituyen lavarnos las manos con agua y con jabón. Y el alcohol que lleva es tan potente que destruye el virus. Por eso hay que decirle a mamá y a vosotros que cuando volváis al cole siempre os meta un bote chiquitito en la mochila. O si no, cuando entréis en el colegio tienen que tener un bote y en los supermercados y en cualquier tienda, para dároslo bien en las manos y frotar y así matar al virus. ¿Es mejor usar agua fría o agua caliente para lavar? En este caso, para lavar la ropa, agua caliente, porque el virus no soporta las temperaturas altas del agua. Para lavarte tú las manos con el jabón, en este caso no hace falta que el agua esté hirviendo, pero si está templada, mejor que fría. Muchas gracias, Carmen. Nos ha gustado mucho hablar contigo. Ahora ya sabemos que no vale limpiar de cualquier manera ni con cualquier cosa. Vamos a hacer unos dibujos de todo esto que nos has explicado para guardarlo en nuestra carpeta de las COVID lecciones. Muchas gracias. Pues me voy a la calle, así que no olvidéis poneros la mascarilla. ¡Hasta luego! Hasta luego. Limpiando y ventilando, el coronavirus se va pitando. Tengo un compañero en clase que... ¡Tiene el coronavirus! ¿Sabes quién es? Él tampoco lo sabe. No se siente enfermo, no tose, no tiene fiebre ni mocos. Pero las gotitas que salen de su boca al hablar contienen miles de coronavirus. Por suerte, la profe sabe lo que hay que hacer. Ventila la clase a menudo para que esté libre de coronavirus y no nos contagiemos. Este es mi pupitre. A simple vista, parece que está limpio, ¿verdad? ¿Sabías que los virus son tan pequeñísimos que es imposible verlos con nuestros ojos? Pero si usáramos un microscopio, nos daríamos cuenta de que... ¡Está contaminado de coronavirus! Tengo la solución. Puedo eliminarlo. Si uso jabón con agua caliente o alcohol, quedará limpio y nadie correrá el riesgo de contagiarse al usar o coger algo de mi mesa. Así que, ya lo sabes, ventilando, el coronavirus sale volando. Y si lo que quieres es su destrucción, usa alcohol o jabón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!